buenas noches muy buenas noches qué tal bienvenidos a un episodio más de bienvejecer en cuarentena el show en donde estamos encerrados por la emergencia de covid 19 pero compartimos información acerca de vejece envejecimiento pues porque el estar en casa no nos va a detener de seguir aprendiendo más sobre mayores sobre el mundo de la gerontología y sobre todo lo que necesitas saber si eres una persona interesada en temas de envejecimiento yo soy arturo arcos vamos a comenzar en un momento con nuestra transmisión nada más vamos a esperar a que se conecte un poco la gente muy bien mientras tanto pues me conecto yo también aquí estoy el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que ha generado algo de polémica así que me va a dar mucho gusto hablar sobre esto bueno escuchamos que por ahí son los vecinos ya saben que todos estamos en casa ahorita ok bueno pues entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es en realidad una pregunta porque quiero que vamos o que participemos de un debate que me parece bastante interesante de hacer y este debate es acerca de si los mayores deberían sacrificarse por el bienestar de la economía que me refiero con esto sabemos que el grupo bueno antes de nada vamos a empezar pues el papá para la papá y este es el tema del día de hoy como les decía como sabemos los adultos mayores son el segmento poblacional más extenso que es vulnerable por el joven 19 y y por lo tanto muchas de las medidas precautorias que están tomando las personas jóvenes están orientadas a la protección de las personas mayores porque pues sabemos que es un grupo vulnerable y gran parte de estas medidas se enfocan a que las personas jóvenes dejen de ir a sus lugares de trabajo de gente participar activamente en la economía lo cual va a generar a largo plazo un efecto muy importante en la capacidad adquisitiva de un país esta es la premisa de la que se parte y por lo tanto surge esta idea de algunos políticos en eeuu que hablan acerca de no sería algo heroico y noble por parte de los adultos mayores que dijeran saben que nosotros vamos a ser los más afectados pero no sepan los puestos del país así que vamos a seguir saliendo a la calle queremos que todo el mundo siga participando de las actividades económicas queremos que la gente no modifique su estilo de vida y si nos enfermamos pues ya ni modo esa es la premisa y estas no son mis ideas son ideas de políticos y y personas que dan su opinión en eeuu específicamente tengo aquí dos a dos personas que estén diciendo esto para empezar el gobernador de texas dan patrick este es un señor de 69 años él está diciendo mi mensaje es el siguiente vamos a volver a trabajar vamos a volver a vivir vamos a ser listos acerca de esto y aquellos de nosotros que tengamos más de 70 años nos cuidaremos a nosotros mismos no sacrificen al país no hagan eso sabes nadie se ha acercado a mí y me ha dicho como un como un adulto mayor está dispuesto a tomar el riesgo de tu supervivencia a cambio de mantener la américa que toda américa ama para tus hijos y para tus nietos y si ese es el sacrificio estoy dispuesto a correr eso no me hace noble o valiente ni nada como eso sólo creo que hay muchos abuelos allá afuera que piensan como yo esa es la idea que tiene él el gobernador de texas dan patrick y también está el columnista del new york times tomás frito más britman que está diciendo también en un artículo que él escribió o muchos perdones que estoy haciendo de lo que está diciendo o dejamos que muchos de nosotros contraigan contraigamos el coronavirus nos recuperemos y volvamos al trabajo mientras hacemos lo posible para proteger a los más vulnerables y evitar que mueran por él o cerramos por meses todo y tratamos de salvar a todo mundo en todos lados del virus sin importar el perfil de riesgo que tengan y matamos a muchas otras personas por otros medios si matamos a la economía tal vez mataremos a nuestro futuro y el presidente de eeuu donald trump más o menos por él hace un par de semanas mencionó que él también está considerando esta idea de que no necesariamente él no quiere sacrificar la economía del país simplemente por salvar algunas personas o simplemente por él desea que la economía se restablezca lo más pronto posible de hecho él había comentado públicamente que él quería que todo volviera a la normalidad para pascua o sea para el fin de semana pasado para este fin de semana y ya lo movió y dice quiero que para el primero de mayo todo mundo regrese a trabajar cuando las predicciones y los números de contacto y de muertes en eeuu siguen subiendo y no hay ningún indicador prácticamente va a ser imposible que de aquí a mayo se encuentren las condiciones necesarias para que las personas vuelvan a hacer una vida normal sin embargo siguen coqueteando con esta idea de los adultos mayores nobles sacrificándose por el bienestar del país y es entonces que hago esta pregunta de verdad podemos considerar que el sacrificio de los adultos mayores ante el coronavirus va a permitir que la economía se restablezca más rápidamente porque va a quitarle el miedo a la gente joven de contagiar a sus personas mayores o a lo mejor los mismos adultos mayores van a salir a trabajar y van a hacer sus cosas y ya no van a tener miedo de contagiarse porque porque saben que lo están haciendo por una causa superior a ellos que es el bienestar del país ese es el debate esa es la idea hice esta pregunta en en el facebook debí envejecer y todas las respuestas que he obtenido es que estoy loco y que ya me afectó la cuarentena y que estoy diciendo estupideces con esas o con peores palabras y miren yo no estoy de acuerdo con esta idea pero creo que si es importante no nada más decir estoy en desacuerdo nada más porque porque los mayores no se deben morir ok si eso es importante pero vamos a analizar la idea más a fondo para entender un con de por qué no porque no es nada más que yo no quiera que los mayores se muera sino que el sacrificar a las personas mayores para reactivar la economía más más rápidamente no nada más es éticamente incorrecto sino que también es una idea que carece de sustancia y eso es lo que vamos a analizar ok vamos a tener argumentos para debatir esta idea les parece bien ok pues antes de eso saludos a flor hola flor cómo estás una una ex alumna mija qué tal buenas noches me parece que siendo figuras políticas deberían de guardar sus opiniones y decisiones personales para sí mismos o para sus círculos cercanos correcto o sea sobre todo cuando estas ideas carecen de un sustento más allá bien les invito a suscribirse a bienvejecer estamos en facebook twitter constantemente estamos compartiendo información nueva sobre envejecimiento vejez personas mayores suscríbanse denle like compartan y de la misma forma suscríbanse a nuestro canal de youtube nos encuentran como bienvejecer ahí está toda la información que hemos construido durante más de tres años que hemos trabajado ya con bienvejecer así que formen parte y hagamos que esta red crezca compartan con sus conocidos etiqueten a personas e infórmense más sobre el mundo de la gerontología nuestra labor es informar y compartir esta información para que de nuevo podamos tomar mejores decisiones y por lo tanto decidir cómo queremos envejecer y esa parte del proceso de decisión es sumamente importante bien y si tienen sus posibilidades pueden apoyarnos en paypal ahí está el link en la descripción y pueden hacer una duración de lo que ustedes quieran y todo nos ayuda para ayudar perdón todo nos ayuda para continuar haciendo estos vídeos y traerles más información muy bien vamos a continuar entonces como les dije es un principio la primera parte es se hizo esta estas se expusieron estas ideas no y se dijo los adultos mayores deberían hacer lo noble y sacrificarse por el bienestar de las economías y yo me puse a pensar esto me suena a algo que leí por ahí en algún lado no y lo leí específicamente en uno de mis libros favoritos sobre envejecimiento que es la vejez de Simón de Beauvoir es un conjunto de ensayos sobre la vejez a nivel sociocultural demográfica antropológica etcétera etcétera es una chulada del libro la vejez de Simón de Beauvoir si pueden leerlo y ahí hablaba de experiencias a través de la historia alrededor del mundo que ponía a los mayores en un lugar de fragilidad tal que a los grupos a los cuales pertenecían no les quedaba otra opción más que sacrificarlos por el bien común así que hice una pequeña investigación y encontré este concepto llamado senicidio senicidio es el asesinato de personas ancianas y esto ocurre de forma cultural en muchos momentos de la historia y en muchos lugares de la historia y ocurre también como parte de la salvación o de la preservación o de el racionamiento de recursos dentro de estas culturas y han existido con muchos nombres en varios lugares en varios momentos en India en Alaska en Japón en Sardinia en Serbia en Suecia en Grecia en Italia y todo esto está reportado también a nivel de ficción o sea es algo que ha existido o por lo menos que se cree que ha existido durante muchísimos años y durante muchísimos siglos aunque casi todo está limitado a culturas antiguas por ejemplo en India en el sudeste de la India en el estado de Tamil Nadu la práctica ilegal de senicidio conocido localmente como Talaikotal se dice que ocurrió docenas o incluso cientos de veces durante el año los Inuit una idea común es que dejaban que sus mayores murieran en el hielo el senicidio entre la gente Inuit era rara excepto durante hambruna en 1939 y así hay muchísimos en Serbia la pot es una práctica mítica serbia de eliminar o eliminar a los padres de uno en Suecia un cuento nórdico menciona que hay una una cima llamada Atestupa donde los mayores eran bueno iban o eran llevados para que saltaran o los aventaban a su muerte y ha permanecido como un mito dentro de esta región o sea independientemente de si existe en la realidad o no pues la noción sigue estando ahí pero todas estas creencias son de hace cientos de años y las más recientes de principios del siglo XX o sea no son prácticas que consideremos como parte reciente de la historia de la humanidad y tal vez porque recordemos que todos los contextos históricos tienen que analizarse desde el punto de vista histórico en el cual se presentaba si hablamos de poblaciones de hace cientos de años entonces hablamos de una esperanza de vida promedio de 35-40 años la gente no envejecía porque no había una buena medicina, no había una buena higiene, había muchas enfermedades, había muchos niños que se morían y por lo tanto era muy raro que una persona envejeciera y las pocas personas que envejecían pues lo hacían en muy mala calidad de vida pues simplemente porque no tenían los medios para cuidarse y por lo tanto pues entraban a este deterioro acelerado que les ocasionaba a ellos y a sus familiares un desgaste muy muy grande a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico en todos los aspectos de su vida. Si sumas todo esto en un pueblo que está que está empobrecido o que está sumamente dañado por una hambruna o por un desastre natural o por una guerra, entonces estas sociedades primitivas al no tener una noción más allá acerca de las personas mayores, pues ¿qué hacen? Pues sacrifican a las personas mayores porque es lo que dentro de ese contexto tiene sentido, no tenían otra visión, no había otra forma de ver la vida y por eso es que digo que dentro de estos contextos específicos, independientemente de si yo crea que es bueno o malo dentro de estos contextos específicos, esta idea tiene sentido pero de nuevo, esto fue hace cientos de años si nos vamos a la realidad en la cual vivimos en el 2020, en el 2021, en las sociedades que hemos construido atención y cuidados e integración de personas mayores y una protección de los derechos de personas mayores desde hace 50, 60, 70 años, estas ideas ya no son relevantes, ya no es tan sencillo como decir ah, el adulto mayor ya vivió, ya puede sacrificarse por el bienestar de la otra persona y justamente ayer yo le estaba diciendo en la transmisión, yo dije tú puedes seguirte construyendo y reinventando durante toda la vida cuando llegas a la vejez, no pierdes la capacidad de modificar quien eres no pierdes la capacidad de seguir agregando a tu historia de vida porque nunca estás terminado o terminada de construir así que el mayor por supuesto está en su derecho de mantenerse con vida de utilizar esos recursos sanitarios porque tiene derecho a continuar viviendo ok eso obviamente desde el punto de vista de la ética desde un punto de vista de en el cual decimos el asesinato sistemático de un grupo ya sea por edad por raza por antecedentes por historia por género por orientación sexual por identidad de género por lo que tú quieras el asesinato sistemático de personas pertenecientes a un grupo es un crimen y es incorrecto y el decirle a las personas mayores contagiense pero no utilicen esos recursos sanitarios que puedan utilizar las personas jóvenes no es nada más una imprudencia sino que es un genocidio es el asesinato de un grupo en este caso de un grupo de adultos mayores ¿por qué? porque teniendo la oportunidad de brindarles los cuidados y las atenciones necesarias no se les están brindando ¿ok? ¿qué es más importante? ¿la seguridad de tu población? ¿o la economía? y yo entiendo que estamos en un momento en el cual es muy difícil escoger una cosa sobre la otra porque no nada más estoy hablando de la economía del país sino que están colgando de un hilo el bienestar de muchas familias que han tenido que cerrar sus pequeñas empresas o han dejado de trabajar para aplanar y muchas personas se encuentran en una gran incertidumbre económica ¿y qué va a venir después de esto? miren honestamente no lo sé pero de nuevo yo pregunto la respuesta de verdad es sacrificar a las personas mayores ¿es la única solución que hay? y muy importante ¿es una verdadera solución? ¿o será que estamos partiendo simplemente de un prejuicio que no nos va a a traer los beneficios económicos que estamos esperando? saludos a Cato hola Cato buenas noches y saludos a Roberto ¿qué tal Roberto? ¿cómo estás? colega, colega saludos, saludos ¿qué es entonces? o sea obviamente queremos que la economía se active queremos que la gente esté bien queremos que las familias no se queden sin fuente de ingresos queremos todo eso por supuesto que sí pero ¿a qué costo? ¿el costo es la muerte de miles o incluso millones de personas? ¿o hay otras alternativas? ahora ¿por qué esto se se orienta a activar la economía al hacer que las personas regresen a trabajar? y ojo no están diciendo nada más que las personas jóvenes regresen a trabajar que eso ya es un riesgo porque si la persona joven está saliendo está regresando al lugar donde hay una persona mayor pues está aumentando la posibilidad de que esa persona mayor se contagie y que no pueda recuperarse correctamente de la enfermedad y corre más riesgos de necesitar utilizar los servicios sanitarios incluyendo los respiradores ¿cuántas personas mayores trabajan? es que las personas mayores salgan a trabajar regresen a sus empleos y me vas a decir bueno pero es que ¿cuántas personas mayores trabajan? y la realidad es que trabajan muchas más personas mayores de las que tal vez creeríamos las personas mayores contribuyen de forma muy activa a la economía de los pueblos ¿ok? vámonos primero con lo indirecto o sea lo que el adulto mayor consume como servicios de salud de nuevo vamos a partir del estereotipo el estereotipo de que el adulto mayor está enfermo y necesita gente que lo cuide y por eso es más frágil ok incluso si tuvieras una persona enferma pues eso esa persona enferma está activando y está permitiendo un mejor flujo de la economía de pues toda la sociedad porque esa persona está está causando que la familia adquiera medicamentos alimentos pañales artículos para el hogar silla de ruedas etcétera 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 y por lo tanto estás moviendo el dinero de un lugar al otro no es que el mayor esté enfermo y le tengas que rellenar el colchón con billetes y eso ahí se vaya a quedar no se está moviendo la economía ¿de cuánto es este impacto? pues miren en Estados Unidos se aproxima que el impacto es en billones de dólares al año entre todos estos productos pero también en los servicios en las residencias en los cuidadores en el tiempo que en todo este flujo de dinero tan grande que genera el que las personas estén enfermas y requieran de cuidados específicos así que para ahí para empezar ahí para empezar ahí ya tenemos a los adultos mayores formando parte de una economía activa como seres pasivos pero forman parte de la economía porque sus familiares están moviendo el dinero ¿ok? ¿cuánto en México? aquí voy a hablar de México y voy a hablar de ciertas situaciones a nivel latinoamérica en México ¿cuánto cuesta tener una persona mayor? en promedio entre 7 mil y 30 mil pesos al mes dependiendo de de las situaciones que el mayor tenga y entonces me vas a decir pues con más razón que no vivan tanto porque son un gasto muy fuerte ¿ok? pero los mayores no nada más están ahí para que los cuiden los mayores también están generando ingresos y también están formando parte de algo que llamamos la economía gris la economía gris se refiere a todo no nada más potencial económico sino a la realidad económica y de consumo que los mayores tienen actualmente y que hacen que esta misma economía se esté moviendo o sea los mayores están moviendo la economía ¿ok? ¿hasta qué punto? pues tenemos aquí algunos datos el 34% de las personas mayores son económicamente activas el 34% de los mayores son económicamente activos o sea un tercio de la población mayor trabaja y se gana su dinerito sea mucho sea poco pero se están ganando su dinerito ¿y en qué trabajan los adultos mayores? pues el 85% de ellos o sea casi todos los adultos mayores son comerciantes personal de limpieza y mantenimiento trabajan en la manufactura o sea en fábricas y trabajan en el campo o sea vean qué es lo que ocurre si todos los adultos mayores les dicen les dices sal a trabajar y no importa si te contagias oye hay gente que puede trabajar desde su casa ¿por qué? porque su trabajo es de oficina pero si eres comerciante limpias eres vigilante trabajas en una fábrica o eres agricultor o ganadero no puedes trabajar desde tu casa tienes que salir a la calle tienes que hacer cosas y si no pues no tienes esa fuente de ingresos es decir un porcentaje casi total de los adultos mayores trabajadores también están renunciando a su fuente de ingresos al quedarse en casa en cuarentena para ellos el estar encerrados también es una pérdida económica y para el caíz también es una pérdida económica que estos adultos mayores no salgan a trabajar y es una pérdida económica significativa quiero mandar bueno quiero leer algunos comentarios el día de hoy me interesan muchísimos sus comentarios buenas noches Gabriela nos está diciendo buenas noches doctor Arcos aquí en México replican lo que dicen los países desarrollados todo desechable pero de nosotros depende que nuestros adultos mayores estén saludables saludos depende de todos por supuesto Benny nos está diciendo nuestros adultos mayores merecen todo lo que ya nos dieron hay que darle siempre lo mejor vale en oro y son muy grandes por supuesto María nos dice se está generando una inversión en salud para todos y era algo urgente y descuidado a nivel mundial claro esto está evidenciando las grandes carencias que tenemos en los sistemas de salud a nivel mundial por supuesto que sí y Cato agrega hay muchísimas personas mayores que trabajan que pasan con todas esas que no tienen ah que pasa con todas esas que no tienen apoyo de nadie que como la gran parte tienen que salir a trabajar y no solo la gente mayor muchas personas que no tienen casa propia o los que trabajan en alguna plataforma como los taxis de app y que deben pagar x cosa etcétera por supuesto esto nos está afectando a nivel macroeconomía estamos sacrificándonos vean es esto no la idea de que el adulto mayor se tiene que sacrificar oye espérame tantito el adulto mayor ya se está sacrificando ya está renunciando a muchas cosas con el fin no nada más de estar sanos ellos sino de que sus familias también estén sanas o sea ya se están sacrificando por lo tanto no hay que confundir esta pregunta de el mayor tendría que sacrificarse no es el mayor tendría que morirse que es más importante que el mayor viva o que la economía esté bien es que si el mayor se muere la economía no va a estar bien porque el mayor forma parte de la economía activa y las empresas tampoco ayudan y las leyes tampoco ayudan por ejemplo en México por ley las empresas medianas y pequeñas están obligadas nada más a cubrir con un mes de salario mínimo durante la cuarentena un mes después de eso ya no tienen la obligación de pagarles nada y yo entiendo las medianas y las pequeñas empresas están sufriendo mucho porque no tienen los recursos económicos necesarios para pues para continuar para continuar pagando una plantilla sin estar produciendo y sin estar vendiendo pero aquí no están incluidas las grandes empresas las empresas multinacionales y los conglomerados ¿por qué? porque se excusan en el supuesto de que estas empresas ya van a dar beneficios a las personas que están trabajando para ellas cuando no es cierto por ejemplo el caso de Alsea esta compañía que tiene muchos restaurantes y cafeterías que incluyen aquí tengo la lista Domino's Pizza Starbucks Burger King Chili's P.F. Chan's The Cheesecake Factory Italianis Bips El Portón Hollywood Foster's Fosters Hollywood perdón Cañas y Tapas Arches Genos TGI Friday VIP Perdón Bips Bips Smart Guagamama Ole Mole Corazón de Barro La Casa del Comal que tiene una plantilla aproximadamente de 300 mil personas a nivel nacional y que dijeron nos vamos a mandar de descanso por la cuarentena sin pago a 300 mil personas cuando es una empresa que tiene todo esto y de verdad te excusas en que no tienen los recursos no simplemente no están siendo obligados y no tienen la moral como para solidarizarse con sus empleados y nadie les está diciendo nada porque están construidas las leyes para favorecer a estas grandes empresas por supuesto ok y pues las pequeñas y medianas empresas no tienen los estímulos fiscales necesarios como para tratar de solidarizarse con sus empleados no hay un fondo de rescate económico para las pequeñas empresas puesto en forma al día de hoy nada más hay unas que van a empezar más adelante cuando ya llevamos un mes de cuarentena en México no hay un 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 perdón de impuestos de servicios de rentas implementados a nivel nacional no existe nada de eso y es por eso que las empresas también están diciendo oye espérame si si los quiero apoyar pero como apoyo como le hago así que como en todo la respuesta no es simplemente si que la gente se muera para que no gaste tanto Sole nos dice esta situación deja ver dos situaciones la primera es el deficiente sistema de salud que tenemos en el país y el segundo que resulta contradictorio es sacrificar a las personas mayores cuando más se ha perdido el salvaguardar la vida de nuestros compatriotas mexicanos sobre todo de aquellos que están en el intento de lograr el sueño americano considero que al igual que el resto de los sectores poblacionales las personas envejecidas tienen el mismo derecho de que su vida sea protegida y Cato pregunta exacto cómo o qué hacer qué podemos hacer porque la realidad es que la realidad es que el número de personas contagiadas y fallecidas va a aumentar sobre todo con población vulnerable y al hablar de población vulnerable un segmento muy importante de ella son las personas mayores y decir simplemente pues ya estas personas no importan porque de cualquier manera ya se van a morir es no entender la profundidad del impacto que tendría no nada más a nivel económico sino también a nivel social el que tantas personas mayores fallezcan aun cuando de nuevo sean personas mayores que ya no estén aportando económicamente sus familias aun así sería una gran pérdida porque en México tenemos aquí tengo el dato en México tenemos si no me equivoco bueno lo perdí por aquí pero en México hay más hay más de 800 residencias y asilos para personas mayores y en su mayoría son pequeñas o medianas empresas si ya no están estos adultos mayores que requieren de esta clase de cuidados esto sin contar a los cuidadores profesionales que se dedican a cuidar a los cuidadores en domicilio si estas personas ya no tienen esta fuente de ingresos ahora que va a pasar de que van a trabajar como van a vivir y lo digo específicamente porque las personas que requieren de servicios ya sea domiciliarios o en residencias son adultos mayores en mayor medida vulnerables porque ya en muchos casos tienen un estado de salud frágil y porque por estudios en otros países principalmente vean que es lo que pasa en España en el último dato que me quedé eran aproximadamente 16 mil muertos nada más por COVID-19 16 mil muertos de los cuales prácticamente la mitad eran adultos mayores en residencias la mitad las residencias los asilos están en este momento haciendo lo imposible por evitar que el COVID-19 entre a sus espacios y eso incluye que nadie entra nadie sale en muchos lugares es un esfuerzo sobrehumano porque aproximaciones a nivel internacional marcan que en el momento en que el virus entra en las residencias la mortalidad puede llegar hasta el 30% 30% o sea no es nada más que se van a morir una de cada tres personas que está en una residencia por COVID-19 sino que eso va a afectar negativamente a la economía eso va a va a disminuir los ingresos que estos mismos espacios tienen no se supone que el sacrificio es para que la economía mejore pues no va a mejorar hasta tal punto en que el gobierno de Estados Unidos está mandando un 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 documento a las residencias para mayores de ese país y les están diciendo ustedes pueden aceptar mayores con COVID-19 siguiendo estos lineamientos o sea le están diciendo a las residencias en este lugar donde tienes un montón de mayores fragilizados puedes meter el virus siempre y cuando tomes estas precauciones pues obviamente en las residencias están diciendo no cómo voy a meter a esta persona con guantes con cubrebocas con cloro con antibacterial con todo lo que tú quieras no la voy a meter porque ya representa un riesgo y cuando están tratando de disminuir el riesgo todo lo que puedan crees que van a aceptar meter a una persona con COVID-19 de verdad para qué para yo sé que los servicios de salud están saturados en este momento en todo el mundo pero están haciendo lo contrario en el momento en que detectan que una persona tiene COVID-19 hay que sacarla de aquí aquí ya no puede estar porque representa un riesgo y con quien tuvo contacto aunque tú te vas a tu casa 15 días porque de verdad es una especie en la cual hay que extremar hay que extremar medidas ok y ahora imagínate que tú dices ok vamos a sacrificar a las personas mayores que se muera total oye pero espérame no es nada más que te mueras de los del porcentaje de pacientes o de personas infectadas con COVID-19 que requieren de atención de atención hospitalaria un porcentaje muy grande son personas mayores o sea que aun cuando el mayor se enferme para sacrificarse va a seguir utilizando recursos que de no haber salido a la calle muy probablemente no estaría utilizando ¿qué nos están diciendo? quedate en tu casa ¿para qué? para que las personas que se infecten sean menos y por lo tanto el sistema de salud pueda tratar adecuadamente con ellos y además las personas infectadas con COVID-19 que fallecen en los hospitales y en los centros de salud no crean que tienen una muerte muy bonita para empezar te internan y nadie te puede ir a visitar si te mueres te mueres solo no hay nadie porque hasta el personal de salud va a limitar lo más posible el contacto con el paciente la persona se va a morir sola y no creas que después viene el gran funeral porque por salud en el momento en que esa persona se muere se crema no hay velorios no hay misas de cuerpo presente no hay nada de esto en un en un capítulo hace unas semanas hablamos justamente de 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 la muerte durante el COVID-19 y son situaciones extremas porque estamos en un momento extraordinario de de la historia de la humanidad y todo de nuevo se sigue sumando a que no es la solución por la por la misma por la misma muerte digna por el mismo concepto de muerte digna tampoco es una opción que traumatizada va a quedar la familia al sufrir una pérdida de este tipo que horrible debe ser la muerte cuando tienes un aparato que te metieron desde la boca hasta acá y que si no lo tienes no puedes respirar y que todavía te digan no tengas ese aparato para que se lo podamos poner una persona más joven esa es la solución que se muera el viejo para salvar al joven o a lo mejor la solución es que no se muera ninguno de los dos de preferencia para evitar tomar esta clase de decisiones nos dice por aquí Flor hay alternativas por ejemplo algunos hoteles han ofrecido su espacio claro hay hoteles que están ofreciendo sus habitaciones para personas en situación de calle y pues esto es una maravilla porque pues les estás permitiendo tener una cuarentena digna si quieres verlo de ese modo hay unas imágenes y de nuevo esto es en Estados Unidos porque Estados Unidos está con Donald Trump está haciendo las cosas bien mal o sea no hay no hay ni de dónde más hacerle están haciendo las cosas mal porque la gente a cargo está interesada nada más en fines económicos y ahorita vamos a hablar más de eso y tienen a las personas personas de calle manteniendo una sana distancia todas acostadas en un estacionamiento en rectangulitos de uno por dos metros y les dicen de aquí no te puedes salir rectángulos pintados en el suelo y este es tu espacio y aquí te tienes que quedar y ese y ese es el distanciamiento social que están aplicando con personas en situación de calle que también son personas altamente vulnerables eso es dignidad eso es ofrecer una alternativa que no nada más va a evitar contagios sino que va a permitir mantener cierto grado de dignidad humana Sephora de Moisés nos dice algunos hijos con su familia viven en la casa de los abuelos y tal vez hasta los nietos hay veces que el abuelito o abuelita tienen que salir a trabajar para mantener a esa bola de zánganos mira yo no sé si en todos los casos son bolas de zánganos porque hay muchas situaciones en donde las personas tienen que contribuir con la economía doméstica todos tienen que trabajar porque porque si no nadie come pero pues ya lo dijimos no un porcentaje significativo de adultos mayores trabajan y contribuyen con la economía y no pueden hacerlo de forma remota tienen que ir a trabajar bien y sobre todo esto va a afectar a poblaciones que viven en espacios vulnerables como los pueblos o las comunidades rurales ¿por qué? porque es en estos espacios justamente en donde las personas hay un un pro y un contra por un lado los mayores centros de contagio son las ciudades los espacios urbanos porque hay más gente en un espacio menor pero en pueblos y comunidades rurales las personas muchas veces no aplican correctamente el distanciamiento social o sea se siguen conglomerando para actividades sociales religiosas etcétera no utilizan los cubrebocas no utilizan las máscaras y demás ¿no? y pues porque tienen que salir a trabajar así que por un lado es menor el riesgo de que el virus entre en estas comunidades pero por otro lado en el momento que entra puede ser más devastador para toda la comunidad y si recordamos de la transmisión que hicimos sobre el envejecimiento de los pueblos los pueblos tienen un proceso de envejecimiento más acelerado que las ciudades porque la gente joven se va de los pueblos a la ciudad y que sucede en un país como México toda la gente nos hace así con el coronavirus como tiene que ser y me regreso a mi casa porque no la quiero pasar solo y tienes toda esta migración de personas de la ciudad y del extranjero a los pueblos otra vez y que está sucediendo estás aumentando el riesgo de que las personas en los pueblos se contagien y si son mayores pues se van a contagiar más mira nomás cuál es la solución pues para empezar una buena solución es no tener tanta gente metida en casa porque como dijo Sephora hay veces que tenemos hasta 10-15 personas viviendo en la misma casa y eso no es una buena medida y si van a llegar todos los demás otra vez con mamá gallina a a se levantan el riesgo de contagio pues mira si pueden dividirse en varias casas háganlo si pueden evitar estar tan juntos háganlo también o sea ni dejar al mayor solo ni tenerlo tan rodeado de gente porque tampoco es bueno ok bueno y pues obviamente los mayores viviendo solos también son vulnerables ahora vuelvo a la pregunta original deben los mayores sacrificarse para salvar la economía de los países deben los mayores dejarse morir y deben los servicios de salud dejarlos morir para que la economía funcione mira pues para empezar la edad promedio de los médicos es de 40 años así que jóvenes, jóvenes no están y si tú dices vamos a dejar que los los mayores mueran estás acabando con un porcentaje significativo del personal del servicio de salud y no nada más del servicio de salud la edad promedio de los productores agrícolas y ganaderos en México es de 45 años o sea que tienes campesinos o sea que tienes campesinos y ganaderos mayores y ahora los artículos que se están consumiendo son principalmente alimentos ¿de dónde salen esos alimentos? pues de esta gente que los produce o sea si tú dejas que esa gente muera te estás quedando sin las manos que producen la comida a nivel nacional te quedas sin mayores te quedas sin comida así de sencillo entonces el mayor si tiene un impacto positivo en la economía pues sí por supuesto el mayor tiene un impacto positivo en la economía ¿qué más nos dice aquí? ah y otra cosa incluso si el adulto mayor genera ingresos muchas veces las personas jóvenes tienen la posibilidad de salir a trabajar porque hay una persona mayor que se queda cuidando a los nietos o cuidando a las personas enfermas o las personas mayores hacen alguna clase de voluntariado social y eso no hay forma de medirlo los adultos mayores están contribuyendo al desarrollo social aun cuando no estén percibiendo ingresos si se muere la abuela que era la que cuidaba a los nietos los recogía de la escuela les hacía la comida y les preparaba la cena y el desayuno y les planchaba y les lavaba la ropa pues ahora ya no está y papá y mamá si hay papá y mamá pues tienen que hacerse bolas no nada más con irse a trabajar sino con cubrir con todas estas funciones que la abuela realizaba eso no les va a afectar a su economía no hacen calidad de vida porque ahora tienen que contratar a una persona o alguien tiene que dejar de trabajar para cubrir con estas funciones o estás cubriendo con estas funciones lo cual limita el tiempo personal y el tiempo de convivencia familiar no está afectando por supuesto que está afectando por eso es que no es así de sencillo no es nada más los matamos y ya y que más tengo otro dato más para ustedes me interesaba tener datos porque de verdad jamás en la vida me habían insultado tanto en un video de bienvejecer y eso me da mucho gusto no que me insulten pero me da mucho gusto que la gente sea apasionada acerca del bienestar de las personas mayores y que no les quepa en la cabeza siquiera la idea de que los mayores mueran para salvar al resto de la población porque de verdad no tiene que ser así y eso me da muchísimo gusto hay personas que hasta me bloquearon y no tuve la oportunidad de decirles ve el video ve el video porque aquí no estamos yéndonos al pensamiento genocida o cenicida de vamos a acabar con toda la población mayor porque no es nada más que eso esté mal es algo que no va a servir no va a servir porque las personas mayores no son nada más agujeros negros que están absorbiendo los recursos de toda la familia ellos también están produciendo y hablando de producir y hablando de la economía esa es justamente la última idea que quería manejar toda esta gente el gobernador de Texas el escritor del New York Times el presidente de los Estados Unidos los empresarios bla 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 toda esta gente tiene dinero si ellos se enferman de coronavirus o si sus familiares mayores se enferman de coronavirus muy probablemente no se van a morir porque tienen la capacidad económica para llevarlos a la clínica privada que quieran y si quieren un respirador lo compran no hay problema así que tienen los medios para asegurar que ellos van a estar bien aquí lo que les falta decir no estamos sacrificando a los mayores estamos sacrificando a los mayores pobres así que esto además de ser una idea viejista también es una idea clasista Donald Trump tiene más de 80 años pero él tiene pero es el hombre más poderoso del mundo ¿creen que le importa si él mismo se enferma? por supuesto que no lo van a cuidar vean el primer ministro de Inglaterra se enfermó y ya salió y estuvo malísimo en el hospital vean al príncipe ¿cómo se llama? el hijo de la reina de Inglaterra no recuerdo el príncipe Carlos creo que sí que igual se enfermó y ya está bien y yo sé que a mucha gente le gusta decir esto es el igualador social a todos nos da y todos nos podemos morir ajá sí pero no a todos nos puede dar sí pero más probablemente se va a morir la gente de bajos recursos porque es la que no va a tener el acceso a los servicios de salud a los médicos a los medicamentos y a los aparatos si es que llegaran a necesitarlos mientras tú una persona con dinero sin problema así de sencillo o sea algo más para sentirte indignado por esta idea y porque aparte están hablando en nombre de millones de personas mayores que no han aceptado esto ¿sí? la gente grande ¿por qué se iba a querer morir? ¿por qué se tendría que morir y por qué nada más se tendrían que morir ellos simplemente para salvar la economía de un país sobre todo gente que ha vivido peores situaciones económicas que la que muy probablemente se va a venir después o sea es gente que probablemente creció en lugares donde comían un día sí y un día no en donde vivían en la casa con el techo de lámina y el piso de tierra o sea ¿por qué se iban a dejar morir cuando viven en mejores condiciones que eso y es un pensamiento sumamente irresponsable sumamente irresponsable sin ninguna clase de tacto y que no está permitiendo que no está tomando en consideración al adulto mayor como un ser activo dentro de la economía y que además está nada más haciendo algo muy cobarde ¿no? es de yo doy la idea pero pongo a la otra gente al frente para sacrificarse y esto no tendría que ser así no tendríamos que sacrificar a un grupo poblacional específico para salvar a los demás cuando está la posibilidad de salvarnos todos tengo nos dice Flor en general hay una falta de reconocimiento de todas las actividades no remuneradas no hay parámetros serios o públicos que lo midan exacto exacto y Adriana nos dice yo soy enfermera y trabajo en una instancia de adultos mayores y si no están ellos yo me quedo sin trabajo además mi mamá y mi papá son adultos mayores y yo no estoy de acuerdo en que se sacrifique a los mayores que bueno me da mucho gusto que no estemos de acuerdo con que se sacrifique a los mayores esa es la solución que tenemos desde el principio pero creo que ahora tenemos más argumentos para decir por qué no funciona y por último antes de que se me olvide hay mucha gente que dice hay más gente que se muere al año por diabetes de hipertensión ajá sí pero distribuidos a lo largo del año no todos concentrados en un mes o dos y esto no es que se muere menos gente de diabetes porque se muere mal de coronavirus no se sigue muriendo la misma gente por diabetes y aparte se está muriendo toda esta gente por coronavirus los asesinatos van en aumento también la violencia doméstica va en aumento también o sea no crean que que se mueran los viejos va a ser la solución mágica para todos los problemas sociales y para todos los problemas de salud que hemos construido durante las décadas no beneficiarnos en nada no hay un solo argumento sustentado por número sustentado por evidencias que digan si es bueno que los mayores se mueran para que todos estemos bien porque si los mayores se mueren no vamos a estar mejor no vamos a tener más progreso social no va a mejorar la economía que los mayores se mueran pero ahora ya saben por qué y ya pueden callar a toda esa gente que les venga con esa idea como ven Betty Díaz hola Betty que tal saludos muchas gracias por sintonizarnos como todas las noches les recuerdo que bienvejecer está en redes sociales estamos en Facebook en Twitter en Instagram y estamos también en YouTube en donde pueden tener acceso a más de 100 videos de contenido exclusivo de vejece y envejecimiento somos el primer canal a nivel mundial que se dedica a hacer esta clase de información para personas mayores así que por favor ayúdanos a que la red de bienvejecer crezca vamos a compartir darle like suscribirnos hacer comentarios etiquetar gente para que cada vez seamos más personas que formemos parte de la red bienvejecer y cada vez seamos más personas también las que estemos dentro de este camino para una mejor vejez y un mejor proceso de envejecimiento porque ya lo sabemos el mayor es muy importante dentro de la sociedad y lo va a hacer más conforme pasen los años y conforme aumente el número de personas mayores para allá vamos todos vamos a asegurarnos de que el lugar al cual vamos a llegar sea un lugar digno bien si estén sus posibilidades pueden hacer una donación a través de Paypal de lo que ustedes quieran todo nos ayuda a seguir continuando con este trabajo es muy rápido es muy sencillo y está el link en la descripción y por último quiero agradecer a todas las personas que estuvieron el día de hoy a todas las que me escribieron por mensaje privado les pusieron comentarios este tema generó mucha mucha polémica mucho debate y eso me gusta me gusta que participamos activamente en estas discusiones acerca de temas de la vejez así que de verdad muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarme una noche más en bienvejecer en cuarentena les recuerdo que durante todo el tiempo que estemos encerrados vamos a transmitir de lunes a viernes a las 8 y media de la noche tiempo de México con temas diversos sobre gerontología vejez envejecimiento personas mayores así que suscríbanse denle like compartan etiqueten gente y hagan comentarios para que esto siga fluyendo y si tienen algún tema del cual quieran quieren perdón que hablemos específicamente mientras sea relacionado a personas mayores o envejecimiento con mucho gusto lo vamos a considerar así que mándenme un mensajito muchas gracias por acompañarme yo soy Arturo Arcos de Bienvejecer nos vemos mañana con... Gracias.